Nick, la carga está completa. Vamos Cole, dale el botón. No, no, todavía no. ¡No, no, no! Está bien. No está bien. Tomaste la decisión correcta. Mierda, hasta Nick tomó la decisión correcta. Estoy asustada. Yo también. Hazlo. Hazlo. ¡Ah! Todos contuvimos la respiración y miramos cómo, uno a uno, los monstruos comenzaron a caer. Sí, el ICR funcionó como debía. En las noticias decían que hasta en otros continentes, algunos tipos estaban desplomando. Seguro los pobres idiotas eran conductores. Ni siquiera lo sabían. Pero valió la pena. Por los miles que murieron, miles de millones se iban a vivir. ¿La plaga? Amigo, la plaga se había acabado. Ya podía escuchar cómo la gente comenzaba a festejar. Estaban, celebrando que estaban vivos. Pensé que mi amigo iba a morir como un héroe anónimo, pero... Aquí en Umeray, sabían lo que había hecho por ellos. Quien hubiera imaginado que el demonio de Empire City se convertiría en el santo patrón de Umeray. Quería despedirme de él solo. Había sido mi mejor amigo. Ya no estaba. A veces escucho a la gente hablar de conductores y humanos como si fueran cosas totalmente distintas. No saben lo que dicen. Porque no hay nadie con más humanidad que Cole McGrath. Te quiero, hermano. Estoy seguro de que voy a extrañarte. Lo que dicen que están todo el mundo está despistando. Cálico me dijo que los padres que no estaban asignados teniendo, pero... Estaban ¿he los cará �夜SE?